La sociedad humana funciona gracias a que existen normas que permiten generar parámetros de funcionamiento para las distintas instituciones sociales que han sido creadas con el objeto de satisfacer las necesidades humanas. Existen instituciones que regulan diversas áreas de la vida social como la salud, el empleo o la educación. Para que estas instituciones puedan llevar a cabo su trabajo, deben existir modelos que orienten su labor. Estos modelos son conocidos como políticas y surgen de las propuestas hechas por los diversos grupos sociales que consideran un sistema más deseable que otro. En el mundo de la educación, existen políticas que guían el trabajo de los maestros, la creación de los currículos y el tipo de formación que se debe ofrecer a los estudiantes, entre muchas otras cosas. Hoy en día, una de las discusiones más interesantes y controversiales se da en el mundo de las políticas en evaluación educativa, ya que alrededor de este tema existen muchas críticas y retos. Los invitamos a que nos acompañen en el viaje de hoy a buscar algunas respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Qué repercusión tienen las políticas en evaluación educativa en el proceso de aprendizaje de las personas? ¿Qué fortalezas y debilidades tienen las políticas que existen actualmente en Colombia en relación con este tema? Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a reflexionar sobre las políticas públicas que existen alrededor de uno de los aspectos más importantes en el proceso de aprendizaje de los seres humanos, la evaluación educativa. Los llevaremos a conocer los esfuerzos que realiza el Observatorio Nacional de Políticas en Evaluación Educativa, más conocido como OMPE, un proyecto propuesto por la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, con el propósito de crear proyectos académicos e institucionales que ayuden a mejorar el proceso evaluativo de los estudiantes. Bienvenidos. El tema de la evaluación educativa ha generado muchas controversias entre los expertos que la estudian y malestares entre los estudiantes que se ven sometidos a lo que se llama, con frecuencia, la dictadura de la nota. Muchos dicen sentirse tensos cuando van a ser evaluados, ya sea a través de un examen oral, una previa escrita o un trabajo investigativo, y consideran que su angustia afecta su desempeño, lo cual repercute finalmente en sus posibilidades formativas, ya que la nota es determinante para ser promovido a otro nivel de formación, sea en el colegio o en la universidad. ¿Qué sensación me da cuando siento que voy a ser evaluado? Bueno, en los primeros semestres era algo complicado, porque uno no estaba como en vía con lo que los profesores trataban de preguntar, o uno no sabía cómo iban a preguntar, o qué metodología se iban a utilizar, pero ya pasando los semestres uno ya conoce la metodología que utilizan los profesores y ya no se les hace difícil. Primero me da mucho susto, mucho susto, empiezo a temblar antes, porque ya cuando estoy en la evaluación me relajo mucho y trato como de aplicar todos los conocimientos que tengo. Bueno, ahora más que ser evaluada pienso como en evaluar un poco, y pienso que a veces es muy cansón, porque los chinos se ponen muy tensos, a veces ni les importa, a veces la evaluación se vuelve como pasar una materia hasta uno mismo, y estudia solamente por la evaluación. Bueno, yo creo que para algunos estudiantes sí es tomada más que como un implemento de saber qué tanto saben, es también la forma de pasar, creo que hay que ser sinceros en eso y es la forma de pasar. Si yo presento un parcial o presento una evaluación bien, ya pasé. Para mí, para mi forma a veces es una forma de represión, la nota no debería ser parte importante dentro de la academia, ni la evaluación debería ser de diferente forma, no debería ser la misma de siempre, presente el parcial y ya. Pues es que eso de represión se creía que era en el colegio, acá la mayoría no piensa eso. ¿Por qué? Porque le han desarrollado, como le digo, más hacia sus capacidades de habilidades mentales. Los estudiosos del tema dicen que la evaluación, tal como es entendida hoy en día, aleja al estudiante de un proceso autocrítico y lo vuelve dependiente de la opinión que tiene su maestro de sí mismo. Yo creo que una persona que es permanentemente evaluada desde afuera se va convirtiendo en una persona que no trabaja para sí, sino para afuera. Yo tengo la sensación de que nosotros vivimos en un país en el cual nadie hace un trabajo si otro no lo mira. Como que la gente no trabaja para autosatisfacción o para satisfacer unas necesidades sociales, sino para que un alguien evaluador responda por lo que él ha hecho. Sin embargo, todos aceptan que la evaluación es necesaria en el sistema educativo, ya que permite generar parámetros de valoración acerca de los progresos de un estudiante, evidenciar muchas de sus capacidades y descubrir algunas de sus falencias. La pregunta es entonces, ¿qué políticas deben construirse para diseñar estrategias de evaluación menos tensionantes y dirigidas a canalizar y desarrollar el potencial de cada ser humano en lugar de limitarlo? Yo no sé por qué la gente siempre piensa que es necesario evaluar, ¿ya? Yo creo que no hay necesidad de evaluar. Cuando las personas trabajan comprometidamente en cosas que les gustan, la gente se esfuerza al máximo por lograrlas y no hay necesidad de evaluar. Cada quien logra lo que puede lograr porque todos somos distintos. Pensar que todos tenemos que lograr las mismas metas, eso es una homogenización que no tiene absolutamente ninguna razón de ser en una sociedad como la que vivimos, en donde la diversidad, entre otras cosas, es un tesoro para el país. Bueno, yo creo que la evaluación es un mecanismo que todos llevamos inherente a todos nuestros procesos de aprendizaje. Esto podría llamarse los procesos de retroalimentación continua que nosotros tenemos en nuestra percepción del mundo. Yo creo que hay muchos ejemplos. Cuando un niño está jugando con los compañeros, siempre está tratando de evaluar qué también lo está haciendo, qué también está siendo aceptado dentro de su grupo, etc. Igual, cuando nos levantamos y nos miramos al espejo por la mañana, estamos en un mecanismo de autoevaluación de cosas muy fundamentales. Y todo esto hace parte del aprendizaje. Porque tanto aprender a comer, como aprender a correr, como aprender a jugar, a socializar, o a manejar las emociones, constituyen aprendizajes. Desde luego, cuando pasamos al terreno puramente intelectivo, está el aprendizaje de operaciones abstractas de pensamiento, que son mucho más complejas y que, por supuesto, siempre estamos en un proceso continuo de verificación. Yo diría que la evaluación es una verificación continua de cómo voy, que es muy distinto a lo que en el sistema educativo concibe, que es la evaluación como un hecho independiente del aprendizaje. Como que usted primero aprende y yo después, dentro de unos días, lo evalúo. Que realmente no es un concepto adecuado, así se sigue usando. La evaluación real está en todo momento, por eso en todos los documentos, normas, etc. Se dice que la evaluación debe ser continua y debe ser permanente. La evaluación nos permite descubrir nuestros errores y encontrar metodologías más eficientes para llevar a cabo nuestras labores. Nos acompaña durante todo nuestro recorrido vital. Hace parte de nuestra vida escolar, luego de nuestra formación superior y más adelante de nuestro trabajo. El reto es cómo convertir la evaluación en un instrumento pedagógico que nos ayude a conocernos y mejorar como seres humanos y no en una herramienta de control y castigo. Que la evaluación no es solamente el número, digamos una medición cuantitativa. Entonces, explicar o decir que una persona que se saca cinco es más inteligente que se saca uno, no me parece porque yo creo que los procesos que cada persona lleve son diferentes. Y quizás el que tenga uno pueda hacer una mejor apropiación del tema que la que tiene cinco. ¿Por qué? Porque el que tiene cinco se está memorizando los contenidos, pero puede que salga a la calle y no los aplique. La evaluación educativa, si partimos del principio de dejar de pronto de reconocerla simplemente como un proceso que mide el alcance de unos objetivos o unas metas y empezamos más bien a considerar la evaluación como una estrategia que debe estar íntimamente vinculada con el currículo y con los procesos de formación. Entonces, podemos asumir y reconocer la evaluación como un proceso que permite formar, que permite realizar un proceso de autorreflexión crítica sobre lo que somos y sobre lo que hacemos. Si la evaluación está integrada al currículo y a los procesos de verdad permanentes de formación, creo que en ese sentido estaríamos hablando de una evaluación que verdaderamente puede llegar a contribuir a favorecer la formación y los procesos formativos. Ya regresamos con Historias con Futuro. La Universidad Pedagógica Nacional ha tenido siempre un profundo interés por el tema de la evaluación, ya que está directamente vinculado con el ejercicio profesional del maestro. Por esta razón, algunas de sus unidades académicas decidieron impulsar hace ya varios años la creación del Observatorio Nacional de Políticas en Educación Evaluativa, más conocido como OMPE, que ha hecho aportes significativos a la comprensión y desarrollo de esta temática. El OMPE nace de una propuesta hecha por la Decanatura de la Facultad de Educación y ha sido liderado por la Línea de Investigación en Evaluación Escolar y Desarrollo Educativo Regional de la Maestría en Educación. Su misión ha sido estudiar, articular y contribuir al debate y a la comprensión de las prácticas y las políticas educativas en evaluación, tanto a nivel nacional como internacional. El Observatorio Nacional de Políticas en Evaluación ha hecho énfasis en la evaluación como un asunto político porque generalmente se piensa que el problema de la evaluación es un asunto técnico relacionado con la aplicación de las pruebas, el análisis de los resultados, etc. Pero para nosotros es importante poner la discusión de la evaluación como un acto político básicamente porque a través de la evaluación lo que se está privilegiando son ciertas visiones sobre el mundo, sobre el conocimiento, sobre el aprendizaje, sobre la escuela, sobre los docentes y nuestra discusión es si estamos de acuerdo con esas visiones que sobre el mundo está y sobre el mundo educativo específicamente ha promovido la evaluación. El Observatorio Nacional de Políticas en Evaluación ha buscado conformar comunidades académicas unidas por el interés común en torno a la evaluación, que intenten comprender, explicar y hacer frente a ciertas problemáticas que se han generado como consecuencia de las actuales políticas educativas en evaluación, a las cuales es preciso responder desde la academia. En el observatorio hemos hecho referencia a varias problemáticas que consideramos igualmente problemáticas políticas del tema de la evaluación. Una de esas problemáticas está relacionada con la exclusión y la reproducción de las diferencias básicamente porque sabemos que a través de la evaluación no solamente se reproducen las diferencias sino que además se legitiman. Con base en los resultados de la evaluación se toman decisiones para la vida de los sujetos decisiones que no solo son a corto plazo sino a largo plazo. Las otras problemáticas de la evaluación que hemos mirado en el observatorio están relacionadas con las políticas educativas en evaluación que se han convertido en políticas limitantes para la práctica pedagógica, que limita no solo la acción de las instituciones sino que además han evitado o no han promovido el posicionamiento de los sujetos y de las comunidades para adelantar procesos de mejoramiento. Como parte de su estrategia metodológica el OMP ha dividido su trabajo en tres áreas, formación, investigación y comunicación, las cuales se encargan de materializar las distintas propuestas que se hacen para el desarrollo del proyecto. Desde estas áreas se han intentado dar múltiples respuestas a diversos interrogantes. Queremos compartir con ustedes algunos de ellos. El observatorio está conformado por tres áreas que es el área de formación, de investigación y de comunicación. A través del área de formación estamos capacitando docentes en este momento en algunas regiones del país, también hemos incluido a los estudiantes de las distintas universidades. En el área de comunicaciones tenemos dos publicaciones, una que corresponde al boletín y otra que corresponde a la serie. Y en el área de investigación estamos desarrollando una propuesta sobre evaluación en educación superior. Sin embargo, en este momento, dadas las características del convenio y que debemos incluir a todas las instituciones, hemos hecho un alto en el proceso de investigación. Bueno, yo creo que el concepto de políticas es un concepto que habría que precisar, porque digamos, las políticas públicas están consignadas en planes, programas, etc. Desde ese punto de vista, por supuesto, que las políticas ayudan a mejorar la evaluación si, por ejemplo, se establece una política nacional de trabajar sobre ese tema. Entonces, eso quiere decir que las iniciativas de universidades, de los maestros, de las instituciones educativas, que inversiones del Estado, sea a nivel local o nacional, se van a orientar a mejorar la práctica de evaluación. Bueno, en ese sentido, las políticas públicas, por supuesto, son importantes porque son como énfasis que en un determinado momento se le da al sistema. De hecho, una política pública ha sido impulsar este año toda la discusión sobre evaluación en todo el país. Pero mucha gente entiende las políticas como sacar normas y leyes y decretos. Entonces, ahí eso ayuda poco, porque uno no puede cambiar el comportamiento de las personas por una ley, ni uno puede hacer que la gente aprenda algo por una ley. Entonces, mucho del problema de evaluación está en el maestro, en su formación, en su ejercicio profesional cotidiano y eso, pues, por ley es muy difícil. Desde luego, hay algunas cosas que marcan como pautas generales que son las que están en revisión en este momento. Creo que no solamente la posibilidad, sino que debemos convertir esa posibilidad en una realidad y en un hecho concreto. Ya hay experiencias significativas que demuestran que es posible que la evaluación tenga unas funciones diferentes. Creo que la manera de alcanzar eso es asumiendo la evaluación verdaderamente como una estrategia que permite autoreflexionar críticamente sobre los procesos de formación y de educación, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Creo que eso se alcanza. Por un lado, dejando la evaluación, el plano de la evaluación del lado como una práctica netamente individual, convirtiéndolo más en una práctica reflexiva, grupal, por ejemplo. Por otro lado, volviendo la evaluación algo más democrático, más participativo, restándole ese poder como filtro que tiene hoy día, más bien transformándolo como un ejercicio de reflexión colectiva y individual de los sujetos que están en un proceso de formación. La influencia de una parte positiva en cuanto que los niños pueden mantenerse, la mayoría de los niños, el 95% de los niños y jóvenes de primaria y secundaria pueden mantenerse en la institución educativa donde están cursando estudios. Igualmente, es positivo el que el estudiante, si llega a no ser promovido, si está dentro del 5%, él puede pasar, él puede continuar en la institución educativa. Considero que es negativa esta política en cuanto que está determinando el que los niños pasen de un grado a otro por fuera de la voluntad del profesor. La autonomía del profesor, por lo tanto, está minimizada y de otra parte el estudiante también, al considerar que lo deben pasar y lo deben promover de un año a otro, también puede perder su responsabilidad. Actualmente, el OMPE trabaja en dos líneas de investigación, la incidencia de la actual política educativa y el estado del arte de las políticas educativas. Desde el área de investigación, hasta hace un tiempo se estaba desarrollando el proyecto de evaluación de la docencia de la educación superior PREDES. El objetivo de este proyecto era generar un proceso de reflexión con las instituciones, las universidades que hacen parte del observatorio en torno a la necesidad de transformar las prácticas evaluativas del desempeño docente. La idea del proyecto era generar colectivos de reflexión que concibiran la evaluación más bien del desempeño docente como una oportunidad para el desarrollo profesional de los docentes. Estamos por iniciar con las instituciones también una nueva línea de investigación en el área de la evaluación de los aprendizajes, tanto en educación superior como en educación básica y media. El Observatorio Nacional de Políticas en Evaluación Educativa pone a disposición de toda la comunidad académica dos publicaciones, el informativo del OMPE y la serie Documentos para una Evaluación Crítica. En este sentido, tenemos dos publicaciones permanentes. El boletín del observatorio tiene un carácter más informativo y más reflexivo. En el boletín se han publicado artículos de diversas temáticas como el examen de la calidad de la educación superior, ECAES, hemos publicado también artículos sobre la relación entre la evaluación y la flexibilidad curricular, el tema de las competencias también ha estado ahí y uno de los, digamos, de los pilares del observatorio que es el carácter político de la evaluación. La serie de documentos para una evaluación crítica tiene un carácter más científico, si se quiere. Se publican resultados o informes de investigaciones que han realizado académicos, investigadores, docentes del país sobre el tema de la evaluación, investigaciones que preferiblemente tengan nuevas dimensiones y miradas acerca del problema de la evaluación. Tanto el boletín como la serie son publicados por las instituciones que conforman el observatorio. Parte de las iniciativas del convenio marco de cooperación es que estas publicaciones vayan rotando su edición a los diferentes miembros de la red. El año pasado se publicó igualmente un libro, se titula Incidencia de la actual política evaluativa en instituciones de educación básica y media del país. El OMPE funciona a través de un convenio marco de cooperación institucional que establece los referentes conceptuales, políticos y administrativos que se encargan de crear, organizar y poner en funcionamiento esta institución. El observatorio está conformado por múltiples universidades e instituciones educativas y su consigna es cooperación mutua. Hacen parte de este convenio que me interesaría comentarles, 16 universidades que están distribuidas en todo el país. Tenemos en el Amazonas, tenemos la Universidad de Antioquia, la Universidad de Manizal en la Universidad del Quindío. Por esa razón la investigación debe ser muy fuerte, debe ser una red que realmente consolide una propuesta de investigación en el área de evaluación. El OMPE lleva a cabo encuentros y foros sobre diferentes temáticas. Uno de los más importantes realizados recientemente fue Expo Evaluación 2008, que tuvo lugar el pasado 30 de mayo en la Universidad Cooperativa Seccional Bucaramanga. De manera inmediata contamos con el aporte que hizo la Universidad Cooperativa de Bucaramanga, quienes a través de sus estudiantes de último semestre del área de educación básica y lenguas, lograron llevar a cabo la segunda versión de Expo Evaluación. Creo que ha sido uno de los logros más importantes para el convenio interinstitucional. Contamos con la participación de la Universidad Uniminuto, de la Universidad de Manizales, de la Universidad Cooperativa, por supuesto, y de la Universidad Pedagógica. Expo Evaluación 2008 fue concebido como un evento en el que los estudiantes de pregrado de diversas universidades del país utilizaron lo académico y lo artístico para reflexionar y expresar sus opiniones acerca de la evaluación en sus diferentes ámbitos. A esta convocatoria se presentaron un total de 38 trabajos que incluyeron ponencias, caricaturas, cuentos y cortometrajes. Participaron 51 estudiantes de cinco instituciones educativas, la Universidad Pedagógica Nacional, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Universidad de Manizales. Yo participé en las dos versiones de Expo Evaluación que se han hecho. En la versión del 2007 yo presenté una ponencia titulada Torre de Babel y en la versión del 2008 presentamos con mi compañero sordo, Sergio Serrano, estudiante de Artes Visuales, un cortometraje. Estuvimos trabajando la propuesta de cómo las políticas mundiales y las políticas neoliberales tienen una fuerte influencia sobre el sistema evaluativo, llegando a tal punto que el sistema evaluativo se vuelve una forma de control para una producción de determinado tipo de personas que se dediquen al consumo de determinados bienes. Evaluar es mucho más que poner una nota, mucho más que llenar una planilla con letras o números que den cuenta del comportamiento académico de un estudiante. Evaluar es un proceso humano que involucra emotividad y subjetividad. Evaluar es reconocer el esfuerzo, corregir los errores de manera generosa y alentar a los estudiantes a profundizar en sus procesos de aprendizaje y ampliar sus conocimientos. De aquí la importancia del trabajo que realiza el OMPE en la construcción de políticas de evaluación educativa novedosas que sigan estos lineamientos. Ya regresamos con Historias con Futuro. Regresamos con Historias con Futuro. A nosotros nos parece muy importante que dentro de las actividades a futuro se incluyan a los estudiantes. Nos parece que no solamente son protagonistas en la evaluación, sino que de alguna manera sufren la evaluación. Por eso tenemos dos aspectos grandes que vamos a trabajar con ellos. Uno es el semillero de investigación, que en este momento cuenta con 10 estudiantes de diferentes licenciaturas de la universidad y otro es continuar con ExpoEvaluación, porque ExpoEvaluación no es solo un evento. ExpoEvaluación es un proyecto de investigación que busca mirar esos sentires e investigaciones que tienen los estudiantes de pregrado de toda la universidad. En la parte que corresponde a formación, en la parte que corresponde a comunicación, también estamos diseñando en este momento tanto la serie como el boletín en convenio con dos universidades, que es la Universidad de la Amazonía y la Universidad Antonio Nariño. Y en el área de investigación sí estamos pendientes de consolidar un proyecto de investigación en convenio con las 16 universidades. El día de hoy quisimos mostrarles la relación que hay entre políticas de evaluación educativa y el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje. También los invitamos a reflexionar sobre la importancia de la evaluación en los diferentes momentos de la vida. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica punto edu punto com. Gracias por su compañía. Nos vemos en ocho días con más Historias con Futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.